En el día de hoy he presentado denuncia penal contra el expresidente Iván Duque por su presunta participación en varios delitos, como por ejemplo lavado de activos, ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicación privada entre personas, peculado por aplicación oficial diferente, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, abuso de autoridad por acto arbitrario injusto, concierto para delinquir. Es una amplia gama de delitos en los cuales presuntamente habría incurrido el expresidente Duque, quien al parecer tenía montado un aparato de espionaje y de persecución contra los opositores políticos. Yo recuerdo que en esos años denuncié en varias oportunidades junto a otros colegas del Congreso que teníamos acciones de inteligencia ilegal en contra nuestra. Es hora de que el expresidente Duque pues dé la cara y asuma la presunta responsabilidad que tienen estos hechos. Hola, bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Soy Iván Contreras, escritor y periodista, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. Pues el senador Iván Cepeda ponen aprietos a el peor presidente que ha tenido Colombia, a Iván Duque. Se mamó. Y lo denunció en materia criminal, o sea penal, por Pegasus y otros delitos más, concierto para delinquir, lavado de activos. Son varios delitos. En el día de hoy se radicará la denuncia que presentará el senador Iván Cepeda contra el expresidente Iván Duque, el peor presidente que ha tenido Colombia, ganándole por una nariz a Pastrana, a Lolito Pastrana. Y pues esto va a tener consecuencias, no solamente en instancias nacionales, sino en instancias internacionales, por la compra del software malicioso de Pegasus que servía para investigar a la gente. Esa es una noticia. Otra, el presidente también no se dejó presionar, no se dejó extorsionar. Los congresistas del pacto del Centro Democrático, de la U, perdón, de Cambio Radical y de los partidos tradicionales, que estaban acostumbrados a robarse en 50 billones de pesos al año, 50 billones con B de burro al año, pues quieren presionar al gobierno y no le aprobaron el presupuesto. Se salieron los canallas, se salieron los cobardes, se salieron esos que dicen ser los salvadores que le han hecho tanto daño al país durante 214 años de robarse en el erario y esta vez ni siquiera quisieron dar el debate. Ya lo había anunciado Iván Cepeda, el presidente del Congreso ya había dicho que tenía 12 votos para hundir el presupuesto del presidente. Pues el presidente no se dejó verlas, ya tú sabes, y lo va a hacer por decreto, como lo autoriza la Constitución Política tal y conforme lo presentó. Algunos senadores como Angélica Lozano, deshonesta en su sentir y en su cuestión ante el pueblo, lo negó, se salió. Como se reconoce ahora, J. Fernández Manguito II, el senador youtuber mentiroso, lo callaron. Al bobo del Miguel Uribe lo callaron. El ministro fue duro con todos porque estaban mintiendo, estaban diciendo que el país estaba endeudando y son mentiras. La deuda la dejó el peor presidente que ha tenido Colombia, junto con su bancada de congresistas, que son los que no quisieron aprobar el presupuesto del gobierno. Pues el PIB, el Producto Interno Bruto, estaba en 49 por ciento en el gobierno de Duque, subió al 61 por ciento. De todo lo que se produce en el país, lo que se reconoce como Producto Interno Bruto, exportaciones y mil cosas más, el 61 por ciento va para el pago de la deuda externa que dejó ese payaso del Duque. Y sale otro payaso como Miguel Uribe, como Paloma Valencia, como La Cabal, a decir que es que el gobierno es un gobierno que gasta a manos sueltas y que está endeudando el país. No, es para pagar la deuda. La ley de financiamiento para la gasolina, perdón, la ley de financiamiento que está proponiendo el presidente, todo, absolutamente todo, es única y exclusivamente para poder desarrollar los proyectos y los programas que se han venido desarrollando medianamente porque el presupuesto no alcanza. Se roban el país, delinquen en el país, se quedan con el erario y no había autoridad, no había presidente, no había fiscalía, no hay corte suprema, no hay corte constitucional, no hay consejo de estado, no hay procuraduría. Miren lo que acaba de pasar con Abudinei. Se abudinearon 70 mil millones de pesos y esta vieja corrupta procuradora de bolsillo, es mi opinión, acaba de decir que la señora no tiene ninguna responsabilidad. Cuando falsificaron, falsificaron, falsificaron los seguros, falsificaron las garantías y hubo una cantidad de cosas que se hicieron que, Dios mío, yo no entiendo cómo una persona, solamente una persona mezquina, corrupta, canalla, como esta procuradora, puede hacer algo como esto y resolver a esa señora exministra de las TICS, Abudinei, que se abudineó los 70 mil millones de pesos. El Senado de la República, otra noticia, reconoció a Edmundo Gómez como presidente de Venezuela, es que son estúpidos, ya les pasó con Guaidó, ya les pasó con Guaidó, no tiene por qué el Senado de Colombia interferir en eso, lo hacen únicamente para decir que el presidente no está de acuerdo y que el presidente es una persona castrochavista y que odia al pueblo de Venezuela, son mentiras. Otra mentira más, como lo del presupuesto, lo del presupuesto lo están haciendo y si lo hace por decreto van a decir que es que es el dictador, que hay que salir a las calles a protestar, que es el dictador, que no, se escondieron, se salieron del recinto para no debatirlo, pues el presidente lo va a hacer por decreto como lo ordena la constitución, no se dejó extorsionar presidente, muy bien por usted, no puede dejarse extorsionar de esa manada de canallas, vampiros del erario, que son corruptos en toda su esencia, especialmente el partido de Vargas Lleras. Mancuso denuncia que entregó 500 bienes y andan 400 desaparecidos, 400 bienes de los que entregó Mancuso para restitución de las víctimas del conflicto de los paramilitares están desaparecidos y quién sabe en manos de quién, que le pregunten a la mamá de Duque. A ver cuántos tendrá. Esta es la noticia que va a generar una cantidad de polémica porque pues ya andaban diciendo que la FLI, que el presidente anda persiguiendo la prensa, que no sé qué, pues la superintendencia de industria y comercio acaba de intervenir a RCN y Caracol por corrupción. ¡Ojo! Por corrupción. ¿Qué significa esto? Que los dineros de la pauta publicitaria tienen que distribuirse de una manera equitativa entre todos los medios del país, como lo pretendía hacer el presidente Gustavo Petro. Y resulta que en años anteriores, aparte de los sobresueldos y aparte de los sobrecostos, por eso les dicen medios prepagos, porque eran 47 mil millones anuales que en el gobierno de Duque repartía entre los directivos, entre los dueños de los medios, entre los periodistas como la Vicky Vicky de Génico, entonces pues se estaban llevando el 93% de la pauta publicitaria, generando esto pues un monopolio en la pauta y esto es para la ley colombiana un delito. 93% entre RCN y Caracol se estaban llevando los medios hegemónicos, los medios perversos, corruptos, que desinforman, que le están llevando a la gente mentiras todos los días y que ahora con esta noticia van a salir a decir que definitivamente la dictadura de Petro empieza a caminarse cuando lo que está en camino es un golpe blando y lo acaba de demostrar el Senado de la República a través de ese delincuente del senador Iván Cepeda, que tiene muchas investigaciones, que no ha resuelto ninguna. Según la revista Raya, según la revista, según Gonzalo Guillén, ese señor Iván Cepeda es un delincuente. Supuestamente lo digo yo, porque a mí sí me pueden denunciar y como soy un medio tal mínimo, tan pequeño, me pueden decir hasta Vico. Todas las personas que denunciamos este tipo de repugnantes hechos de corrupción, de RCN, de Caracol, que venimos desmintiéndolos, que venimos diciéndole a la gente la verdad, pues estamos en lanza en ristre contra, nos se nos viene en lanza en ristre, nos atacan, nos insultan, calvo HP, viejo HP, yo no soy honorable representante, a mí no me digan HP, yo no soy honorable representante, los honorables representantes son esos HP que se salieron del Congreso para no debatir, entre ellos algunos del Partido Verde y la mayoría del cambio radical y del partido de Matarife. Las personas que no les han llegado el libro, por favor háganmelo saber si no les han llegado los libros, por favor háganmelo saber, envíenme los datos, la dirección, tuve problemas con mi teléfono, no sé si me lo tengan intervenido, chuzado, pero he tenido problemas y se me han borrado algunos nombres. Esto es, son los dos libros, 20 mil, 30 mil, en tiempo de pandemia y matices, 30 mil, 20 mil, ustedes me consignan a este teléfono 311 840 3038, 311 840 3038, me mandan la consignación por este mismo número, me mandan los datos, nombre, dirección, correo electrónico, cédula de ciudadanía y yo los hago llegar por vuelta de correo. Ah, ojo, ustedes pagan el envío, porque 20 mil y 30 mil, eso no vale ni siquiera el costo de los libros, es una ayuda que nosotros hacemos para que ustedes y dispersar un poco la cultura. Seguiremos informando, no nos amilanan, no nos asustan y seguiremos con la frente muy en alto, desmintiendo a los mentirosos de los medios corporativos, de los medios hegemónicos. Soy Iván Contreras y esto es Me Pido Las Palabras, un canal independiente para Colombia, por Colombia y por los colombianos.